A partir del 13 de octubre y hasta febrero de 2016, el Museo del Templo Mayor exhibirá en el área de exposiciones temporales la muestra Iroqués, visión arqueológica de una antigua cultura de Quebec. Más de un centenar de vestigios arqueológicos hallados en Canadá y Estados Unidos fueron reunidos para dar cuenta de la vida cotidiana del pueblo iroqués, que data del año 800 después de Cristo, y cuya existencia se llegó a pensar era una leyenda. Iroqués, visión arqueológica de una antigua cultura de Quebec, estará en México en reciprocidad por la exposición Los Aztecas, el Pueblo del Sol, que se presenta actualmente en Montreal y ya registra a los casi 130.000 visitantes. Entre las piezas que podrán observarse están ollas de barro, pipas, herramientas de trabajo, punzones, puntas de flecha, metates y arpones, además de vestigios europeos del siglo XIX, y granos de maíz carbonizados. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.